Vamos a dedicarles esto que se llama Eres indispensable Indispensable para mi vida Muchas gracias, vamos a dedicarlo para todos ustedes Y para todas las chicas que nos acompañan Y que nos piden este tema, se llama Indispensable, vamos a dedicarlo para todos ustedes Y esto es gritito Y para los oídos, seis, cuatro Estoy aquí Soñándote en mi animación Pensando en ti Toclando y muriendo de frío Estoy aquí Reconstruyéndome el corazón Llorando por ti Siguiendo en mi alma Dumbido Estoy muy arrepentido De haberte lastimado El corazón herido Y el ánimo desmoronado Y es que yo Te necesito para vivir Y vuelve al aire Oh mi amor A tu ausencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo Te llevo dentro de mi alma Y de mi alma y de mi sangre Oh mi amor Y mi espíritu eres Mi talentista Indispensable Te quiero A todas las chiquitas Chiquillas Para Marta López Para Marta López Y el ánimo desmoronado Y es que yo Te necesito para vivir Te necesito para vivir Y vuelve al aire Si mi amor A tu ausencia yo nunca voy a concentrarme Y es que yo Te llevo dentro de mi alma Y de mi sangre Si mi amor En este espíritu eres Vital E indispensable Gracias por los aplausos ¡Qué bonitos aplausos!